El predio, como vos lo estás viendo, totalmente reacondicionado, desde lo que es corte de pasto, instalación eléctrica, pintura, arreglos de techo, arreglo de quincho, que estaba todo muy deteriorado. Y bueno, lo vamos poniendo cada vez más lindo. Nuestro objetivo es continuar a largo plazo. Necesitamos organizar eventos. Todos los estamos haciendo con recursos propios. Con todos los ingresos que origina el cartódromo y es lo que nos cuesta un poquito más, pero apelando a la colaboración de la gente y del grupo humano que permanentemente cuando vas a pedir una colaboración te la entregan con una enorme sorpresa, porque en principio yo tenía a mi hijo que corría en karting y nunca había ido a pedir una colaboración y hoy trabajando en el club voy a pedir colaboración para distintos aspectos y me la están brindando. Así que profundamente agradecido a toda la gente que está colaborando con nosotros. Creo que en las instalaciones de localistas y fanáticos no hay instalaciones como estas. Sí, yo hace 30 años quedando en el rubro del motociclismo, por ahí soy reiterativo en eso, y realmente han aparecido ahora en el transcurso de los últimos cuatro años dos o tres instituciones que han hecho reformas que no hicieron durante 30 años nadie y bueno, para mí es un orgullo poder estar trabajando acá en Sunchales, en mi club, en mi ciudad y tener la posibilidad de, en base a lo que uno fue recogiendo en otros circuitos, tratar de mejorarlo y hacer las cosas de la mejor manera posible. Y Hugo Arberi, tu profesión como tornero te tiene cerca de los fierros, más fierro que nunca, y creo que estar cerca de esta actividad y cerca de la institución también te lo llevas adentro, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque ya le estoy tomando cada vez más cariño, ya estoy dedicando más tiempo a lo que es a la colaboración en el club, junto con mis compañeros acá estamos dedicando un poquito más de tiempo para que esto salga bien, estamos tratando de lo que recaudamos, invertirlo en la misma plataforma, así que, bueno, esperamos que todos estén conformes y vean los cambios que uno va haciendo a medida que se va invirtiendo. No son muchos, no son muchos. No, no somos muchos, pero las ganas, sí, son muchas las ganas. Falta mucho por hacer, no es fácil, pero bueno, de a poquito se hace.